hola familia muy buenos días bienvenido a la continuación del blog anterior por aquí ya vamos llegando a la tienda tarde a comprar el traje baño de keini y cualquier otra cosita más que se nos pegue porque otra cosa es que también se me había olvidado que mi hermana tampoco tiene así que por acá vamos a jale encontremos algo y bueno ya se pueden imaginar para dónde vamos así que vamos a ver qué escogemos y bueno para los niños escogimos el pink ring y para nosotras escogimos el brown sugar chicken es preso y bueno luego nos fuimos a mirar que tenía en el área de un dólar a cinco dólares entre otras cositas más siempre nos gusta pasar por ahí porque a veces tienen algunas cosas que uno puede utilizar y bueno por aquí estaba que le hacen una llamada a larga distancia y aprovechamos para entrar también al área de fiestas y de cumpleaños para ver qué tenían y por aquí está keilin chequeando los trajes de baños cuál es de su agrado chequeando los colores los y demás cositas y y bueno como ustedes saben una carrerita no podía faltar keilin estaba en un extremo y que ni era en el otro y estaban llamando a carla para ver a dónde carla se iba a ir en el otro si se quedaba con keilin o si se quedaba con keilin o si se quedaba con keilin o si se iba a donde keilin ustedes ya se pueden imaginar esos muchachitos con su ocurrencia y bueno luego de salir del target y caminar a casa ya aquí vamos de camino a la piscina por aquí ya van ellos listos con su traje de baño daniel se junto ese son screen como que no había un mañana por aquí va mi hermana con mi sobrina y por aquí ya dan los niños también y bueno familia al final ya llegamos a la piscina así que hora de disfrutar un ratito y bueno familia muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no se olviden de comentar compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subamos un vídeo hasta el siguiente gracias por el apoyo